En general todo, pero nos invitaron a una bebida en el bar y fue muy agradable. La cama fenomenal y nada rancio antibarra, como suelen ser hoteles incluso más caros de esta zona. Es muy caro, entras en la habitación y has de subir escaleras hasta el dormitorio, los alicatados son de plástico y el piso estaba en obras, forrando las paredes con paneles de plástico e imitación madera en barrio. Seguro que se pueden conseguir hoteles de 3 estrellas con confort similar y a mitad de precio. El desayuno súper completo. Las habitaciones muy bien decoradas y las camas muy cómodas. El personal es muy amable. Algunos hablan español y perfecto inglés. El ruido que se sentía muy temprano desde el office de la mucamas era molesto. La luz del Ceibo Bar de la app quedaba encendida todo el tiempo, y era incómodo para dormir el acceso solo por escaleras a nuestra app no habla de un estacimiento de esa tarifa. Cerca de todo. Muy detallista y el desayuno es rico, vale la pena. Los colchones del cuarto un poco viejos. El desayuno termina temprano para ser in lugar tan apartado. Y no hay otra forma de desayunar cerca. Y no hay otra forma de desayunar cerca.